La supervisión y control de precios a actores de la economía y entidades del Estado se realizó durante dos días en todo el país. En dicha acción en Pinar del Río participó Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, junto a autoridades del gobierno en el territorio. Los precios abusivos, el uso de las pasarelas de comercio electrónico, el cobro de las multas y el pago de los tributos fueron algunos de los temas que centraron la atención en esta jornada de control fiscal. Tenemos un importante número de contraventores en el municipio de Pinar del Río que no cumplen con el deber del pago de la multa. Una multa que se le aplica fundamentalmente por los decretos 30, por violaciones de precios y por el decreto ley 45, que son los que ejercen la actividad por cuenta propia. Y bueno, aquí hemos determinado 611 contraventores multireincidentes, que entre todos ellos agrupan un total de 2.225 multas con 5, un poco más de 5 millones de pesos. Al cubano se le cobran en efectivo, no se le cobran por transferencia. Y es por eso que a veces también se nos hace difícil el tema de las pasarelas, que todo el dinero que uno genere vaya a una tarjeta. Es decir, se deposite la cuenta fiscal y después vaya a la tarjeta para poder usarlo. Y es difícil después volver a sacar ese dinero para poder usarlo como efectivo, porque hoy todavía hay muchas cosas que se pagan en efectivo. No se paga todo, punta gente. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, participó con los diferentes actores de control financiero en la provincia y comprobó la utilización de los códigos QR, el uso de las cuentas fiscales y el pago de tributos. Tenemos que mantener estos controles de manera sistemática. Desde el 8 de julio hemos iniciado una jornada que se han incrementado las acciones todos los días. Se ha trabajado incluso en los días feriados, los sábados, los domingos. Pero también hemos convocado con aunar la fuerza de los grupos de inspección nacionales con los de los territorios para que seamos más los que estemos respaldando ese derecho que tienen los consumidores y que se respeten también estas regulaciones de precios. Es un trabajo que se mantiene, que vamos a reforzar en los próximos días todas las acciones y en esto también necesitamos la colaboración como se ha tenido de la población en un ejercicio de control popular, realizando también las denuncias en los casos en que han detectado violaciones por los canales que a través de los gobiernos locales están establecidos, las líneas telefónicas, para atender estos casos. En la provincia se trabaja por parte de los organismos reguladores de la actividad financiera para cumplir con lo establecido en la resolución 225 del Ministerio de Finanzas y lograr sistematizar las acciones de control. Desde Pinar de Río, Alain Alonso Graberán para el Canal Cubano de Noticias. Gracias.